Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará especialistas en estética e implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiobiosografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación posquirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, tres salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al ayuntamiento de Antequera, teléfono 952-70-2025, en internet en www.clinicatorres.com y también en info arroba clinicatorres.com. ¡Regálate una sonrisa! ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.